Y Tati Cantoral prefiere no opinar al ser preguntada por las imágenes del recalentado de su ex Gabriel Porras con la actriz Liz Gallardo. Tienes que decir algo al respeto, mi querida Itati. Ya sabes que se dicen muchas cosas. Aunque no reaccionó tan bien al ser cuestionada si hace 15 años fue ya la tercera en discordia cuando Porras terminó su relación con Liz. Te pido que no me faltes al respeto. No, me estás faltando al respeto. Luego de darse a conocer el estado médico de la señora Silvia Pinal y que la neumonía que padece la llevara a una hospitalización, se ha abierto una caja de Pandora.